Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Renato Paiva se juega la chamba con Toluca vs América. Si el técnico portugués Renato Paiva de los Diablos Rojos del Toluca tiene pensado seguir en la escuadra escarlata, deberá eliminar este sábado a la América con la complicada tarea de remontar una desventaja de dos goles. De lo contrario, la directiva del Toluca le dará las gracias. Renato Paiva tiene molesta a la directiva del equipo del Estado de México después de la forma como cayeron con el América el pasado miércoles en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, en donde traicionaron todo su esquema táctico que lo llevó a colocarse como el segundo mejor equipo del torneo regular. Para que se realice la ampliación del contrato de Paiva requiere dejar en el camino al poderoso cuadro americanista en una empresa que luce muy complicada. No obstante que el juego de vuelta de los cuartos de final se jugará en la Casa de los Diablos Rojos, en donde en el más reciente antecedente los americanistas fueron vapuleados 4 a 0. Toluca de la mano de este estratega europeo en los 17 encuentros del torneo regular ganó 10 partidos, empató 5 y perdió 2 mostrando un gran estilo futbolístico, pero que el pasado miércoles contra las Águilas nunca apareció. Por el contrario, sí muchas dudas, sobre todo que a la directiva no le cayó nada bien que cuando fueron superados el técnico no supo ajustar sobre la marcha. Además, en el entorno del Toluca se considera que si se fracasa en esta fase contra el América habrá sido una inversión con mucho dinero por los refuerzos que trajeron, y que al final no sirvió para más allá de quedar atorados en los cuartos de final, sobre todo por una mayor exposición desde el cuerpo técnico. Lo cierto es que en Toluca el América tiene números negativos en la historia de los torneos cortos y en la fase de liguilla desde el torneo invierno 1996. El cuadro americanista la última vez que le ganó en liguilla en el estadio Nemesio 10 a los Diablos Rojos fue en el duelo de vuelta de las semifinales del torneo Apertura 2012. En esa ocasión las Águilas se impusieron 2 a 1, pero Toluca les había ganado en el Azteca 2 a 0, por lo cual quedaron eliminadas por marcador global de 3 a 1, con lo cual se demuestra que el dominio del Toluca es elocuente en este escenario. En el Estado de México en 37 juegos Toluca suma 18 victorias por 10 del América, 9 empates y 18 derrotas, que refleja que la empresa para los americanistas será muy complicada, pero más para el Toluca, por lo cual si Renato Paiva quiere seguir en este equipo deberá ser algo importante para seguir adelante en la liguilla. El partido de vuelta entre Toluca y América se llevará a cabo este sábado 30 de noviembre en el estadio Nemesio 10 desde las 17 horas del centro de México. Vale destacar que los Diablos Rojos necesitarán ganar por dos goles o más para avanzar a semifinales. Por otro lado, Toluca ofrecería a Jesús Angulo para fichar a un futbolista de Chivas de cara al 2025. La realidad de Toluca circula por dos caminos. En la parte futbolística, los Diablos esperan por disputar la vuelta de los cuartos de final de la apertura 2024 ante el América en el estadio Nemesio 10, para revertir el 0 a 2 sufrido en el Ciudad de los Deportes, mientras que la directiva está enfocada en el análisis y rearmado de la plantilla de cara a los desafíos que se le presentarán a la institución en 2025. Relacionado a esto último, trascendió que los choriceros han ofrecido a un futbolista de sus filas para poder asegurarse el fichaje de un jugador de Chivas. Los nombres en cuestión son los de Jesús Angulo y Víctor Guzmán, quienes formarían parte de una operación de trueque, la cual no obstante podría verse afectada por un tercer participante. Pachuca, así lo informó el reportero de récord Jesús Hernández, el cual en su canal de YouTube explicó, Toluca pone a Canelo Angulo, está confirmado por el Pocho Guzmán. Pachuca también lo quiere, Pachuca le quiere ayudar al Pocho en un tema que tiene atorado, le ofrece abogados y ayuda profesional. No es seguro lo de Guzmán porque tiene muchas posibilidades de ir a Pachuca. Vale destacar que el mediocampista de Chivas, quien ya no registra participación en esta apertura 2024 debido a la eliminación del rebaño en el play-in, disputó 16 partidos y anotó dos goles en el actual certamen. Jesús Angulo está gozando de su mejor torneo con la playera del Toluca desde su llegada en julio del año pasado. Hasta el momento, el mediocampista ofensivo de 27 años lleva convertido 6 goles en 16 partidos de la actual apertura 2024, en cifras que aún tiene la posibilidad de seguir aumentando. En adición a esto, vale remarcar que en la Leeds Cup de este año, jugada durante la segunda parte del 2024, Canelo disputó los cuartos encuentros que jugó su equipo, el cual fue eliminado en octavos de final ante Colorado Rapids y anotó tres tantos.